Brillas tanto de noche encantadora Y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Sí, de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana Como en el pasado Es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti No sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Vives minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora 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 Yo era feliz contigo Háblame de ti, bella señora Vida mía Vida mía Tú eras Principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mis sueños como se quiebra, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Mira mis sueños como se quiebra, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mis sueños como se quiebra, mira mi Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Quiero dormir cansado, y ese amor no me comprende Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir cansado, soñando Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú sigo enamorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rata A la flauta de enjambre Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana La mañana En el diario de mis penas ¡Suscríbete al canal! Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo Y luego me contradice Y luego me contradice Por placer Para hacer Que un día Ella me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente Y ella probablemente No estamos para jugar No me va No me va A trastornar Un pusigrama viviente No me va Ah, me entiende A ah, me entiende Me plantea Ah, se siente Foquetea Se evapora Mallorquece Donde va Donde vive El todo está mal Y siempre es igual Mallorquece Yo no soy detective La paso fatal, chica de humo, chica de humo, yo que sé donde va donde viene, y todo está mal, y siempre igual, y yo que sé yo no soy de mentir, la paso fatal, chica de humo, chica de humo. ¿Quién te crees que eres tú, siempre tú, siempre igual, siempre está todo mal? ¿Quién te crees que eres tú, siempre tú, siempre igual, siempre está todo mal? Y quien me crees que eres tú, siempre tú, siempre guapo Y siempre está todo mal Me entiende, me tantea Se enciende, coquetea Se evapora, y aunque sea de lado de ti Me gusta más, y siempre es igual Y aunque sea, yo no soy de aquí La más fatal, mi chica de lujo Mi chica de lujo Y aunque sea, yo no soy de aquí Me gusta más, y siempre es igual Y aunque sea, yo no soy de aquí La más fatal, mi chica de lujo Mi chica de lujo Mi chica de lujo Mi chica de lujo Brillas dentro de noche, encantadora Sí, y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti y de tus silencios Háblame de ti y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana No, como en el pasado Es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Vives minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Yo te encuentro bella como una escultura I'm tensión Anchor Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Hasta que desperté de mi locura Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe a hiel, me sabe a hiel Gracias Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Yo sigo enamorado Soñando, один B two Soñando, vivir, soñando Bien, no sin Aún yo no sé quién es, lo deben saber mis pies La siguen como la rata, a la flauta, déjame para perderla después No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada, a toda plana, a la mañana, en el diario de mis penas Ah, me entiende, me tantea, ah, se enciende, toquetea, se evapora Y yo que sé cómo va, dónde vive y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detectiva, la paso fatal Mi chica del humo Mi chica del humo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice por placer Para hacer que un día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Un crucigrama viviente Ah, me entiende Me tantea Se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé, yo no soy detectiva La paso fatal Mi chica del humo 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 Y siempre es igual Y yo que sé, yo no soy detectiva La paso fatal Mi chica del humo 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 ¿Quién crees que eres tú? Siempre tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y yo que crees que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y yo que sé, yo no soy detectiva Y yo que sé, yo no soy detectiva La paso fatal Mi chica del humo Mi chica del humo Mi chica del humo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!